¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a CD Atracciones de Feria. Bueno, estamos ahora en Belviche, recién llegamos, ¿vale? Estamos de hecho en Renfe aún, mirad, Belviche. Y vamos a dar un poco de información sobre esta feria, ¿vale? Vamos a ver los montajes y vamos a detallar cosillas importantes. Ya de entrada para llegar, sí, podéis venir en Renfe, ¿vale? En Renfe andando son unos 5 minutos, pero la forma más directa de llegar es con la parada Belviche L1 Línea Roja, ¿vale? Que de hecho la feria está ubicada justo delante, ¿vale? Para deciros la ubicación de la feria os diría que os bajéis en Belviche L1 Línea Roja y llegáis en un momento. Está allí delante. ¡Facilísimo! Vamos a empezar este próximo viernes 6 de septiembre y va a estar hasta el 15 de septiembre. O sea que tenéis días para venir, ¿eh? Tenéis dos fines de semana para disfrutarla, para venir con la familia, con el amigo, con la amiga, con el novio, con la novia, solos... Bueno, da igual. Podéis venir y pasar un rato inolvidable que se vienen atracciones potentes, potentes, ¿eh? Os advierto que esta feria este año está fantástica. Y eso que coinciden muchas ferias. Estamos en un fin de semana donde hay un montón de ferias, pero Belviche para mí este año está potente. ¡Vamos! Iniciamos los montajes de esta feria entrando por aquí, viendo algunas atracciones infantiles muy bonitas, como esto de aquí que creo que serán, sí, unos autos de choque infantiles. El rodeo Budi, el rodeo Budi que saca un montón de sonrisas a los más pequeños, que es una atracción para disfrutar al máximo. Aquí enfrente tenemos un dragón, bien bonito, bien cañero, para disfrutar de un viaje fantástico, para hacer una inmersión en el mundo de Disney, que lo vais a pasar genial. Por aquí postecitos dulces de feria. Aquí enfrente un escalestrick bien bonito, un escalestrick cañero, para pasarlo bien. Y aquí la lata Sprit, esa lata para poder ir avanzando e ir teniendo aventuras con los peques. Aquí enfrente tenemos el bingo Redolat, un bingo muy bonito, un bingo muy chulo. Enfrente un postecito de comida también. Y al lado tenemos aquí, por parte de atracciones Capricho, tenemos globos para pinchar, para conseguir bonitos premios, para disfrutar en familia. Otro escalestrick aquí enfrente, la aventura Disney, otro escalestrick bonito. Enfrente tenemos la Aerolandia, también aquí, para dar caña y alegría a todos sus pasajeros. El Aquadiver, otra atracción infantil muy bonita. Y aquí el Torito Gloria, potente, bonito y muy cañero, para disfrutar. Venga, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Aquí tenemos como una difurcación, tenemos aquí la barca y tenemos aquí más atracciones. Veremos por aquí la barca ahora, la barca Fran Louis, la más grande, potente, bonita y cañera. Esa barca, con temática de vikingos, que esta barca como dato curioso yo la disfruté en Málaga. ¿Qué recuerdos me trae de Málaga? Madre mía, Málaga, quedé enamorado de Málaga, vaya ferión. Aquí tenemos el vikingo, uno de los vikingos que están aquí, en la barca. Es bonito, está muy guapo, me gusta mucho esa figura del vikingo, no me canso de repetirlo. Bueno, pues esa súper barca, grandiosa, que, mírate, aquí podemos ver de cerca una de las partes, lo que sería la parte frontal, la cabeza del barco vikingo, que está aquí, para dar un montón de adrenalina a todos sus pasajeros. Vamos avanzando por aquí, vamos siguiendo, y vamos a la otra calle que nos falta de la feria. Aquí nos encontramos con sitio de mojitos, para poder consumir, para poder beber, para poder echar un trago. Más puestecitos, de juegos de feria, de alimentación, de patitos. Y aquí, que aún la tienen que montar, nos encontramos con una olla cañera fuerte, divertida, para poder tener viajes, como si fuera esto, una discoteca móvil. Aquí al lado tenemos el Frankfurt Virginia, ¿vale? Con buena variedad. Y allí en el fondo, allí en el fondo, mirad dónde señalo, no lo olvidéis, tenemos la churrería Nisa, ¿vale? Que también hacen grandes productos, y elaboran grandes productos, buenos, dulces, y muy recomendables. Seguimos por aquí, por Bellviche, grabando. Aquí nos encontramos con el castillo, la aventura medieval. Una atracción que es como una fan house, para peques, aunque también es para adultos, pero no es una fan house, como tal que vayas a tener 40 dificultades. Sin embargo, para los peques, una propuesta, oye, fantástica. Aquí tenemos el Super Jam, ¿vale? De Ferilandia, ¿vale? Bien bonito. Unas cuerdas de saltar bien cañeras. Y aquí enfrente, la Super Granota, la Super Granota, que está aquí. Como siempre, feliz y sonriente para todo el mundo. Para dar alegría y adrenalina a todo el mundo, todos aquellos que quieran subirse, para disfrutar. Aquí nos encontramos un bonito volador. Un volador, como dice el nombre, para que los peques vayan volando. Pero volando con control, ¿eh? No os asustéis. Aquí tenemos el volador. Enfrente un tiro, ¿vale? Para conseguir grandes premios. Y atención que volvemos a ver una rana. Aquí tenemos la Doña Granota XXL. Otra rana bonita, divertida y cañera, que podréis disfrutar, podéis montar y podéis vivir al máximo muy buenas emociones aquí en la feria. Aquí nos encontramos con la cárcel Transformers. Es una cárcel con buen movimiento, con adrenalina, con subidón, con bajada. Incluso podéis estar ahí arriba parados un rato para ver el panorama. Una cárcel potente que estará aquí, en Bellviche, dando caña y alegría. Vamos a seguir, vamos a seguir. Avanzamos por aquí. Vale, vamos avanzando. A ver qué nos encontramos. Y aquí tenemos el Palace, el Casino Palace Monte Carlo. Para conseguir premios, para jugar, para divertirse en familia, en amigos o con quien queráis. Una buena propuesta para disfrutar en la feria. Seguimos avanzando, vamos avanzando un poco más. Aquí nos encontramos con el Capricho. Enfrente lo podéis ver. Aquí para marcar goles. Para chutar bien fuerte. Y aquí parece que están montando unas bonitas camas elásticas. Diversión asegurada para todo el mundo. Vamos avanzando por aquí. Y aquí nos encontramos con un dragón. Un dragón bien bonito. Que ahora está, este pasado verano ha sido recién pintado. Y luce fantástico. Mirad la pintura, qué bien está. Qué bonito lo han dejado. Me gusta mucho. Además la figura de este dragón me parece muy bonita. Venga, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Pasamos por aquí. Vale, giramos. Y atención, aquí nos encontraremos ahora. Con un hinchable potente para divertirse, para toda la familia, para pasarlo bien. Y al lado de este hinchable vamos a ver uno de mis boosters favoritos. Grande, impactante, potente. Y por primera vez aquí en Belviche vamos a tener por parte de atracciones buen día. Mirad, aquí lo tenemos, buen día de atracciones. Ni más ni menos que el Bomber. Ese gran booster potente cañero que estará aquí en Belviche hasta el 18 dando caña y alegría a todo el mundo. La atracción con más adrenalina y más fuerte de esta feria sin duda. El Bomber lo tendremos aquí. Para que los más valientes puedan disfrutar de un viaje inolvidable. Bueno, pues hasta aquí han llegado los montajes de esta bonita feria. Espero que os haya gustado. Como he comentado, se está preparando aquí una buena feria. Hay variedad, hay atracciones potentes y con mucha adrenalina como el Bomber. Hay también atracciones más familiares. Tenemos esa super barca. Bueno, en fin, yo creo que es una propuesta fantástica y muy divertida para venir a disfrutar en familia o en amigos. De todo corazón os deseo mucha salud, mucho amor, muchos vikingos y sobre todo muchas ferias.